Bruno es el presidente del Sindicato Socialista de Bélgica, quien hoy acompañó a la conmemoración de los 100 años de la Unión Sindical Obrera USO. Más de 20 años Bruno viene apoyando en el país a los sindicatos. Conocemos la región muy bien, ya venimos aquí durante 20 años, durante 20 años ya estamos brindando un apoyo solidario a la USA y también parte de eso la región de Baranca, Bermé. El mensaje que envió en especial fue a los trabajadores para que fortalezcan a los sindicatos locales y así contribuir a los beneficios de los derechos laborales. La más importante mensaje que queremos darse a los europeos... Quiero dar un mensaje, y eso es que el mensaje viene de los sindicatos belgas y europeos para los obreros aquí en Baranca, las obreras también, los políticos, y eso es que una región no puede estar bien, no puede contar con bienestar si es que no cuenta con sindicatos fuertes. Entonces lo que toca hacer sí o sí para tener un bienestar, para tener buenas condiciones laborales, es realmente fortalecer a los sindicatos. Señala que a los barranqueños lo han recibido de manera particular y es el cariño y el calor de su tierra. Se sorprende porque en su país actualmente está nevando. Bueno, yo le dije al respecto, es alrededor de 30 grados Celsius, el diferencia entre Belga y Baranca Bermeja en Baranca Bermeja en este momento. La diferencia entre temperatura es notaria, es decir, cuando salimos de Bélgica, donde actualmente estamos en invierno, hace dos días hacía como 0 grados y aquí nos encontramos con temperaturas de más de 30, así que eso es una diferencia muy grande. No sé si aquí se conoce la nieve, pero eso es una. Y nosotros también tenemos en el sindicato relaciones calurosas, pero aquí cada vez que venimos nos sorprende de una manera muy positiva pues del carácter hospitalario, caluroso, con la que nos reciben aquí. El reto es grande para Bruno y las organizaciones internacionales que vienen apoyando estas luchas y esperan que las personas puedan valorar a sus líderes.